Vamos con este matrimonio el señor Manuel Nacianceno González y doña Aurelia Banda. Son vecinos de Colonia Hacienda Los Cantú, en Escobedo. Fíjese, ellos conducen transporte escolar desde hace muchos años. Se levantan muy temprano. Sacaron a sus hijos adelante, todos con carrera profesional. Y nos decía doña Aurelia Banda que claro, que el conducir un transporte escolar trae consigo muchas responsabilidades. Tienen como 21 o 25 años dedicándose a esta labor. Tienen cuatro hijos, cuatro nietos. Él es originario de Gualahüises, Nuevo León y la señora Aurelia de Concepción de Loro, Zacatecas. Bien trabajadores. Vamos con ellos, ¿sí? Adelante. Conducir un transporte escolar no es una tarea sencilla. Yo por eso lo veo como un trabajo muy noble y también de mucha responsabilidad. Desde hace 21 años la familia Nacianceno Banda se dedica a brindar el servicio de transporte escolar. Para ellos, su trabajo trae consigo grandes responsabilidades y tienen claro que quienes estén al frente del camión deben de saber mucho más que la ruta. Al niño se le recoge en la puerta y cuando se le entrega, se le entrega también en la puerta y hasta que no haya una persona que lo reciba, nosotros nos retiramos de ahí, del lugar. Claro que uno tiene la responsabilidad de checar sus camionetas. O sea, si uno vive de eso, tiene que cuidarlo. Cada ciclo escolar hay niños nuevos, pero siempre, sin duda alguna, quienes se roben el corazón de los transportistas. Nos encariñamos mucho con ellos. A veces pensamos que hasta son nuestros hijos, ¿verdad? Pero ser chofer de un transporte escolar no es como los demás trabajos. Todo eso es lo que le pedimos a Dios y que no nos falte el trabajo. Nosotros no dependemos de ningún patrón, somos nuestros propios patrones. El día que ya no podamos trabajar, nos retiraremos llenos de satisfacciones, pero sin ninguna remuneración. O sea, no va a haber ninguna indemnización, no va a haber nada. Hasta hoy no existe una ley que beneficie a los trabajadores de transporte escolar para tener un retiro digno y remunerado. Telediario Liliana Cavazos.